Una música muy bella Discotecas en el mundo todas hacen tecnocumbia Es un ritmo atractivo, todo el mundo puede bailar Ay, 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 ay Que vive la vida loca Ay, 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 ay Que vive la vida loca Una chica bonita Hablando de Colombia Ay, qué bueno Ay, qué bueno Una chica bonita Hablando de Colombia Hablando de Colombia Ay, qué bueno Todas las chicas aquí son locas Y milagros locas Todas las chicas aquí son locas Alexis loca Todas las chicas aquí son locas Y mierda loca Todas las chicas aquí son locas Lucas, 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 Miriam, Lucas, Lucas, Maria, Lucas, Sandra, Lucas, Monica, Lucas, Juliana, Lucas, Mariela, Lucas, 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 Indrid, Lucas. Todas las chicas aquí son locas Natalia Lucas Todas las chicas aquí son locas Natalia Lucas Todas las chicas aquí son locas Corría loca Todas las chicas aquí son locas Yo soy loco Todas las chicas aquí son locas 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 Gracias.